Buen día a todos, tengan muy buenos días, hoy en el Día Internacional de la Felicidad voy a cantar unos puntitos de un banda para ustedes, así que voy a comenzar así El Día Internacional de la Felicidad no me dejes sofrir tanto así Ogundile no me dejes sofrir tanto así Cuando morré voy a pasar la naruanda Sarabá Ogum, Sarabá Seu Seti Onda Cuando morré voy a pasar la naruanda Sarabá Ogum, Sarabá Seu Seti Onda Si mi Pai Ogum, vencedor de la demanda Él viene de la ruanda para saludar los hijos de la Umbanda Si mi Pai Ogum, vencedor de la demanda Él viene de la ruanda para saludar los hijos de la Umbanda Ogum, Ogum Niara Ogum, Ogum Niara Salve el campo de batalas Salve las sereías del mar Ogum, Ogum Niara Ogum, Ogum Niara Sarabá Ogum, Sarabá Salve Was antobí con el mundo Es antobí que vendrá Es antobí que vendrá Est antobí que vendrá A tracing de abedure Osho Silana Shurema Fue Sambi que creó A estrela que ilumina Osho Silana Shurema Es Sambi que creó un mundo Fue Sambi que bem governa Es Sambi que creó un mundo Es Sambi que vem governar Aonde anda o capangueiro da Shurema Que até agora não apareceu Aonde anda o capangueiro da Shurema Que até agora não apareceu Osho Silana Shurema Embaixo da gameleira Embaixo da gameleira Salve o rompe-mato Salve arranca-toco Salve o tirateima Ele é caboclo em qualquer lugar Firma seu ponto No centro das mata eu vi Dois homens amarrados No centro das mata eu vi Dois homens amarrados No centro das mata eu vi Dois homens amarrados Dois homens amarrados De outro lado seu cobra corais No centro das mata eu vi Virgen eu vi A dos caboclos falando a língua tupi-guaraní E no centro das mata Virgen eu vi A dos caboclos falando a língua tupi-guaraní Saudação para as mata Saravá salve Tenham muito bons dias Sejam felizes Tchau 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 Tchau